Bien, y estamos ahora en comunicación vía Zoom. Bueno, hay mucha gente que es solidaria, y gracias a Dios uno puede entrevistar a este tipo de gente solidaria. Y hablo de cuatro artistas de la ciudad de Rosario, y son ellos los que vamos a tener aquí. Hola, Tormenta, buenas tardes. Hola, Marcela, buenas tardes, ¿cómo andás? ¿Qué tal, cómo te va? Y también lo tenemos, a Lucas Mazán y a Mario Carranza. Muy buenas tardes, chicos. Buenas tardes. Chicos, ¿cómo fue esta decisión? La idea fue de Lucas Miró. Él hacía tiempo que tenía ganas de hacer algo comunitario, me lo planteó a mí, después se lo planteó a Lucas Mazán, yo se lo comenté a Mario Carranza, lo concretamos y dijimos, ¿cuándo lo largamos a esto? Esto fue el día viernes, jueves o viernes de la semana pasada. Y Lucas Miró dijo, el lunes 28, el Día de la Dignidad. Lo concretamos, lo hicimos, y el lunes salieron ya las primeras 25 viandas, que se cocinó acá en casa. La repartimos casi, recorrimos casi, no te digo media ciudad, pero bastante. Llegamos hasta Puente Gallego, porque había una familia que está en situación de calle debajo del puente viviendo. ¡Qué bárbaro! Vos, Lucas, ¿cómo lo viviste a este acto que hicieron? Lucas y, por supuesto, Mario, ¿no? Fue una mezcla de sensaciones para nosotros, porque fue como un reencuentro, y el propio, en sí, el hecho de haber salido a hacer este reparto, a encontrarnos con gente de lo que nos iba planteando en la calle, porque no hubo nada premeditado. O sea, cargamos el auto y salimos. Y nos encontramos con lo que nos encontramos, que fue algo, por momentos, realmente, sí. Realmente tremendo, porque fue un día muy frío el lunes, hace varios días que venimos con una ola polar fuerte, y encontrarnos fue un desafío con un montón de gente, que realmente nos llenó el alma poder ayudar con este granito de arena que es... Cuando Tormenta me lo comentó, pedí sumarme a la iniciativa, y más que nada porque, bueno, yo soy el más grande en edad del grupo, entonces me da mucho gusto, mucho placer, mucha alegría, más que nada en todos estos tiempos que vivimos, de ocuparse y de ocuparse por el tercero. Reagradecida, reagradecida, algunos nos pedían ropa, fue algo... Muy emocionante. Estás muy emocionado, ¿eh? Sí, sí, porque en un momento bajamos a dejar algunas cosas, y un chico nos dijo que necesitaba calzado, que tenía frío... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!